Estamos en vivo en directo desde My Cosmetic Surgery, voy a conversar con Melanie, una paciente con apenas 24 horas de cirugía, ¿verdad Melanie? Bienvenida, no estás sola, ahora yo voy a ampliar un poquito porque hay alguien por acá detrás de cámara que yo la voy a convencer antes que se acabe la entrevista. Melanie, viniste con tu mamá, ella es de compañeros desde el principio de todo el proceso. Sí, desde el principio ya me estuve acompañando. ¿Fue la que te dio la idea o fue idea tuya? No, fue idea mía pero bueno, ya que ella me apoyó también. Mucho mejor. Oiga, me gusta nada mejor que el apoyo de una madre que además ya pasó por aquí, ¿hace cuántos años? Seis. Hace seis años. ¿Con qué doctor te operaste? Ya que no quieres salir, yo te la hago de aquí a allá. A ver, con mi doctor, con el doctor Jeffrey que también me operó a mí, ¿te hiciste lo mismo? Sí. Liposucción y transferencia. ¿Cuántos años tienes? Doce. Doce, con transfer con el doctor Luke, que fue tu doctor. ¿Cómo lo encontraste? O sea, tú dijiste voy a entrar a la página de la clínica y busco un doctor o ya tú lo van a seguir. Bueno, mi mamá me recomendó su doctor, pero no estaba disponible en ese momento. No había pases. Entonces, cuando llegamos ya ella, la muchachita de fuera, no, ajá, la coordinadora fue la que habló y dije que tenía al doctor Luke, excelente médico. Y tomaste una correcta decisión porque es verdad, un doctor excelente, muy amable, muy tranquilo, es un doctor muy sereno y que bueno, por supuesto, cualquier duda que tenga cualquier paciente, pues se lo pregunta y él con todo el gusto te lo explica. También es bueno señalar que Melanie ya tenía su base, no tuvo que trabajar mucho porque es una muchacha que tenía buen cuerpo y quiero que me regalen una vuelta porque quiero ver, quiero ver y las personas que me dicen, miren esto cómo está señores, como un día nada más, fue un poquitico de transfer nada más, no fue mucho. Sí, sí, sí. Ya había, ya había, ya había porque es herencia. Pero bueno, me estaba contando. Del padre. Del padre. Ay, mi madre. Ay, que me paró la genética. Ay, que me estaba contando tu mamá que ya te levanta sola, te acuerdas, todo. Sí, todo bien, no, no, no tengo, no es, es la molestia, tengo la molestia pero no, no es un dolor, me puedo levantar, puedo caminar, todo bien. No es una cosa insoportable. No. Se puede soportar, todo bien. Sí, todo bien. Depende de cada cual. Todo el mundo no se recupera igual. Hay personas que son un poquito más fuertes, hay otras que no. Pero bueno, en tu caso, si eres fuerte, eres una muchacha que vas a estar lista para el 31. Ya tienes el vestido o la ropa. Ya tenemos el vestido. Ay, Dios. Bueno, de todas maneras, fíjate que de aquel 31 tú vas a seguir bajando porque esa inflamación que sientes ahora es normal, pero va a bajar y vas a quedar con una cinturita, mi amor, que vaya. Y regresas el lunes. El lunes. El lunes. Bueno, Melanie, yo necesito que el lunes, cuando tú vengas, vengas con un vestido apretado, para volver a pasar por acá y que las personas que te están viendo hoy, pues puedan apreciar la cirugía y el resultado. Así que para que me animes a unas cuantas que están ahí, que yo sé que están diciendo, yo quiero te dar así. Así que hay que venir para acá. No te animas a salir antes de ir. No venga, muchacha. Ven acá. Dale. Dame una vueltecita tú también. Que tú eres mi doctor. Tú eres el Team Jeffrey. Estamos viviendo. Estas son cosas que pasan aquí en My Cosmetics. A ver, ponte al lado de tu niña. Dame una vuelta. Una vuelta tú también. Miren estos señores. Jeffrey Legrasso, Luz Goodwin, y lo importante es que las dos tomaron la decisión de pasar por la mejor clínica del sur de la Florida. Así que vamos todos a decir el número de teléfono. Tú te acuerdas. Cantándolo. Cantándolo. Vamos. Uno, dos y tres. Tres, cero, cinco, dos, seis, cuatro, nueve, seis, treinta y seis. Cántalo, pero se te pegue. Lo voy a ir.